Estamos en otro bloque del Recolector de Noticias, vamos a presentar otras interesantes para que la gente conozca un poco el trabajo del Recolector, Miguel. Sí, y contando cada uno distintas anécdotas y cómo están viviendo después del cambio de la antigua conducción hacia la conducción que está ahora Marcelo Pipe Andrade y su comisión directiva. Entonces vamos a ver algunas notas de los recolectores en distintos puntos de la ciudad, haciéndonos declaraciones para nuestro programa. ¿Nombre, apellido y empresa a la que estás trabajando? Ramón Díaz, Cliva. Ramón Díaz y Mireles Cudito, de arriba. Claro. Bueno, ¿cuántos es que estás trabajando en tu profesión? Sí, 11 años, la 9 de julio, y como era acá de que empezó Cerveco, del 93 me parece. Bueno, después de... Sí. Y claro, después terminó Cerveco y siguió Cliva, hasta ahora. Bueno, y después de tanto tiempo, ¿se ve una mejora salarial? ¿Se ve una buena predisposición? ¿Se lo escucha más a los compañeros? Sí, sí, ya con el tema este del sindicato nuevo de Moyano, ya a lo que era antes no se ganaba nada y bueno, y la cosa se ganaba más, menos y todo eso. Ahora se gana mucho más y no estamos como estábamos antes, estamos mucho mejor. ¿Se respetan ahora las horas de trabajo, los convenios, con la conducción de Marcelo Pippi Andrada, la cosa ha mejorado para el trabajador? Sí, 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 porque bastante luchan, bastante, y como era, se ha ganado todo, se ha ganado, digamos, con el asunto de Moyano, esto de muchas reuniones, van a Buenos Aires, se mueven más. Vos notaste un cambio. Tenemos el sindicato nuevo. Vos notaste un cambio desde que empezaste hasta ahora. Claro, 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 antes era otra vida, ahora ya para nosotros se ha aliviado todo, digamos, trabajamos, apoyamos ellos cuando tienen que andar en la reunión, en todo eso, y bastante se ha luchado y estamos en un cambio grande. Bueno, con casi cinco años de trabajo, pensás seguir hasta que el cuerpo era, ¿cierto? Sí, 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 hasta cuando deje, ¿cómo era? Almeida. Bueno, muchas gracias y a seguir trabajando. Sí, sí, bueno, muy amable. Gracias. No, no... ¿Quién quiere decir una palabra a Marcelo Pippi Andrada, secretario general, la Cámara, si querés decirle un mensaje? Sí, no, que muy agradecido, muy agradecido, acometamos el sindicato nuevo, la atención y cómo se mueven ellos, y muy agradecido con el sindicato nuevo, y bueno, tenemos todo gracias a ellos y a la voluntad de nosotros. Gracias. Chao, chao. Mi nombre es Ricardo y el apellido es Carruega. Hace ocho años que estoy en presa. Bueno, después de tanto tiempo, ¿cómo ves los cambios que se produjeron desde que está Marcelo Pippi Andrada en la conducción? Bueno, nosotros fuimos uno de los primeros que firmamos el traspaso, digamos, porque bueno, ahora el cambio realmente... ¿Qué presa estaba antes, perdóname? Mira, primero estábamos en Cerveco, yo casi me fui a la mierda, ganábamos muy poco, y después pasamos a Cliva, pero siempre estábamos con esta gente acá de calle Buenos Aires. Y bueno, éramos como que estábamos, ¿cómo te voy a decir? Estábamos... No podíamos reclamar nada, no podíamos hacer reclamos, no podíamos... Éramos como que estábamos oprimidos, ¿me entendés? Sí, principalmente, lo digo esto, los capatazes, te trataban mal... No se respetaba al trabajador, ni en el horario, ni en la remuneración digna... Exactamente, exactamente. ¿Hay una pregunta por buena que tiene que contar? Y después, bueno, vino la oportunidad de pasar con camioneros. Bueno, nosotros nos pusimos muy contentos, yo firmé la ruta, el papel y bueno... Se nota un cambio, ¿no? Sí, ahora un cambio, no digo el 200%, pero 100% es seguro. Bueno, el tema plata, sueldo, cambió totalmente. Y bueno, yo de los 18 años que estoy, ahora hace 4 años, el cambio es total. Estamos más seguros, ahora tenemos una protección realmente del gremio, impresionante. Se lo escucha más, se lo respeta en la hora de trabajo, todo. Sí, sí, sí. Nosotros ahora, por ejemplo, antes no podíamos hablar, a mí una vez el señor Arbilla me dice... Boca, ruega, callate porque yo te mando a Barré en la isla y no te pago ni los boletos. Y bueno, entonces yo me tuve que callar, yo reclamaba algo que yo estaba haciendo fuera, que no me pertenecía a hacer ese trabajo a mí. Y lo estaba haciendo porque a mí me obligaban. Pero ahora, gracias a Dios... Ahora es otro trato y otra forma de tratar al compañero, digamos. Sí, ahora sí. Yo creo que con Pipi ahora vamos para adelante y bueno, estamos apoyando. Nosotros fuimos uno acá con nuestro delegado, ¿cómo se llama este Galarcita? Fuimos uno de los que pusimos acá en nuestro corralón, los huevos, ¿me entiendes? Para tratar de sacar toda la basura que había. Y bueno, ahora estamos tranquilos, estamos unidos. Cuando no necesita Galarza siempre estamos con él, apoyándole a él. No a Galarza y no al gremio, ¿me entiendes? O sea, a Pipi, estamos con Pipi. Así que, bueno, otra cosa que voy a decir, yo estoy contento, agradecido porque bueno, ahora las cosas se cambió. Muy bien. ¿Eh? Muchas gracias. A seguir trabajando. Bueno, muchas gracias a vos. A ustedes, va. ¿La empresa y los años que estás trabajando? Hace 16 años que estoy trabajando. ¿En la empresa? Sí. Empecé con Cerveco y después me quedé con Clive hasta ahora. Bueno, después de tantos años, ¿cuál es la diferencia que notás en cuanto a remuneración, en cuanto a trato, en cuanto a horas de trabajo que se le da ahora al trabajador? Bueno, el trato que nosotros tenemos ahora no es más como antes, ¿viste? El trato que teníamos antes era... Era muy distinto ya. El tema de supervisores, que no podíamos reclamar nada. Si uno reclamaba, bueno, lo marcaban a este, seguilo, seguilo, en cualquier momento se lo echaban. Ese era el tema, ¿viste? Pero llegó un momento que vino un sindicato desde afuera, tenía que venir, para poder nosotros andar bien. Porque andábamos muy mal, muy mal andábamos. Teníamos un sueldo que era terrible. Una miseria. Una miseria, ¿viste? Nosotros nos decían, bueno, le agregamos, le damos un aumentito de sueldo. Pero tenían que echar a alguno más para sacarle esa misma plata de ese que lo echan, para pagarnos nosotros, ¿viste? Entonces, pero no era el caso. Ese gente que lo echan también necesitaba trabajar, pero lo tenían que echar, ¿viste? Y no se les respetaba tampoco las horas de trabajo, no tenían... No, no se les respetaba las horas de trabajo, ¿viste? Ese es el tema. Y tuvo que venir gente de afuera para que nosotros pongamos un sueldo, más o menos, ¿viste? Claro. Una de las empresas que era Lime, ganaba un poquito más que nosotros, ¿viste? Y tenía que venir gente de Buenos Aires para anivelar, o sea, más o menos anivelar el sueldo de un barrandero o otro barrandero, ¿viste? Es el... La conducción de Marcelo Pibbi Andrada, ¿cambió absolutamente todo esto, no? Sí, sí, cambió, cambió totalmente. Sí, hace cuatro años que cambió bastante, sí, sí, sí. Por lo menos... Ahí estaban las declaraciones de algunos de los compañeros recolectores, bueno, haciendo también algunas declaraciones fuertes con respecto a la otra administración, ¿no, Miguel? Sí, referencia, yo no que va quedando solo en el recuerdo de los compañeros, porque, bueno, hablan del cambio, de cómo están en este momento, siguen trabajando muy bien, así que la verdad que ya sería cosa de recuerdo, ¿no? Está bien, perfecto. Pero nosotros tenemos más declaraciones de los distintos compañeros en varios puntos de la ciudad de Rosario para los próximos programas. Antes de ir a la sorpresa final, ya en los últimos minutos del recolector de noticias del día de hoy, les vamos a recordar que pasen a buscar el cupón, donde allí, en la obra social, en la calle La Paz 1471, allí retiran el cupón que ven en pantalla, donde vamos a sortear una bicicleta en el último programa del mes de julio, aquí en el recolector de noticias, entre todos los hijos de los trabajadores del sindicato. Tienen que llenarlo con el nombre y apellido del trabajador, también el nombre de los hijos, y nosotros, esa urna que está allí en la obra social, la traemos en el último programa del mes de julio, aquí al estudio. Sacamos el cupón y vamos a ver quién es el favorecido, quién se va a llevar la bicicleta. A participar, ¿no? Muy bien, perfecto. Esperemos entonces que vayan a llenar el cupón y lo dejen ahí en la urna. Bueno, antes de despedirnos, ya le estamos diciendo que a las 6 de la tarde estamos comenzando, como cada lunes, el recolector de noticias, allí por FM Corazón 95.5. Y hay mucha gente que pide temas musicales y nos decían, ¿por qué en el programa de televisión no ponemos un poco de música, por lo menos para cerrar cada programa? Sí, como dijimos antes, un ritmo bastante contagioso y bueno, la gente pide. Bueno, y entre los grupos que piden, por supuesto, están los palmeras. Y acá lo tenemos en el video final del programa del día de hoy, a los palmeras en vivo en el recolector de noticias. Miguel, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos encontramos la semana que viene. Chao, que tengan una buena semana. Esta noche se ha salgado la Viva Reyes. Va a partir de la tupia, la que se siente, la que se canta, la que se va. Y este se le compone, asesino. La cámara de la selección nacional de jugo. Selección Nacional de Básquet. Y de cada uno que quiere vivir. Ella reanquita, toda la noche mueve la cinturita, y va como su apoyera gordita, el meneo la levanta todita. Ella bonita, baila, mueve, se menea, se exita, cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que irrita. Es un bombón asesino, sabe un bombón bien latino. Es un bombón suculento, parece bombón casamiento. Y lo mueve, menea el bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón maticable. Es como el bombón. ¡Es un bombón asesino! ¡Arriba! ¡Arriba! Selección Nacional de Básquet. ¡Arriba! ¡Una vez más de la selección! Y la cumbia santa feciana. ¡Arriba! Selección Nacional de Básquet. Selección Nacional de Básquet. Toda la noche mueve la cinturita, y va como su apoyera gordita, el meneo la levanta todita. ¡Arriba!